El invicto pugilista de Uzbekistana, Shakram Giyasov, se impuso de forma categórica y por decisión unánime en 10 asaltos al valiente peleador mexicano Cristian Gómez, adueñándose del vacante título norteamericano de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo, en la misma cartelera de Saúl Canelo Álvarez contra Dimitri Bibola en el Team Mobile Arena de Las Vegas. Tras un primer asalto de estudio y pocas emociones, Giyasov empezó a puntuar con sus golpes en el segundo round, en el que trabajó bastante con su jab y procuraba cerrar su ofensiva con golpes de izquierda. En el tercer episodio, Gómez empezó a mostrar sus armas a tal punto que logró conectar golpes de poder a la humanidad de Giyasov, quien apareció más decidido en el cuarto round y con un gancho de izquierda derribó por primera vez al mexicano. A pesar de haber sentido la pegada de su rival, Gómez no se intimidó y valientemente incluso se prestó al intercambio de golpes en reiteradas ocasiones. Algunas veces ganó, como en el inicio del sexto asalto, pero otras perdió, como ocurrió en el cierre del mismo episodio. En el séptimo, Giyasov envió nuevamente a la lona al peleador azteca con un corto uppercut de derecha, el mismo golpe con el que lo derribó por tercera vez en el décimo y último asalto de la pelea. A pesar de las constantes caídas, Gómez acabó la pelea de pie, aunque siendo superado ampliamente en las tarjetas. Los jueces Lisa Yampa y Don Truela puntuaron la pelea 99-88, mientras que David Sutherland marcó 98-89, todos a favor de Giyasov, el medallista de plata olímpico del 2016 que tras la victoria presenta un récord profesional de 13 triunfos sin derrotas y nueve knockouts. Gracias. Gracias. Gracias.